Desde hace ocho años, esta mujer conoció el dolor en carne propia de perder a sus hijos, en un arrebato de ira de su pareja. Empezó el 11 de agosto del 2008. Yo tuve problemas con mi pareja, era una persona agresiva, alcohólica. Ese día del 24 de abril tuvimos problemas y lo metí preso. Con engaños, a Ana María le quitaron la dicha de ver crecer a sus tres pequeños, comenzando a vivir un calvario desde este momento. Me pidió a mis hijos, pidiéndome que yo se los lleve porque les iba a comprar ropa, zapatos, el 11 de agosto. Y me dijo que después me los llevaba a mi casa y nunca me los llevó. De ser un derecho, para esta mujer convivir con sus hijos se volvió toda una odisea. Yo los iba a ver en las escuelas, pero después él me los cambiaba, el abuelo, los cambiaba, los giraba de escuela a escuela. Y los iba ya a ver y todo, ya no los veía. Y es que como ella, los casos de sustracción de menores por parte del cónyuge han aumentado, siendo los niños los más afectados por esta situación. Día con día, hay casos rezagados y hay casos recientes y está fuera de control esta situación. Son cientos y cientos de niños. Yo les invito a que vayan nada más a Secofay, que vayan desde el viernes, sábado, domingo y vean cómo desfilan. Los niños ya no quieren llegar ahí. En esta fecha especial, esta madre solo pide recuperar la convivencia diaria con sus hijos. Que los amo. Que todo lo que estoy haciendo es por ellos. Porque ya son ocho años que estoy luchando y sigo. No me voy a cansar. Voy a seguir. Aunque el proceso para tener de nuevo a sus menores es cansado, esta madre asegura que las fuerzas no se le gastarán hasta tener de nueva cuenta la alegría de su vida.